Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy voy a empezar con una sección de algunas o bastantes páginas web que trabajan con inteligencia artificial. Todos sabemos que la inteligencia artificial es prácticamente uno de los últimos pasos de la tecnología en demasiadas opciones. Y a continuación, en los siguientes tutoriales van a haber aplicaciones o páginas web con inteligencia artificial, tanto para cosas que tengan que ver con texto, con edición de imágenes, videos, etc. Y hoy comenzamos con la primera, que se llama Hypertype. Como pueden ver, esta es la página web, ustedes lo escriben exactamente así en inglés y les va a redirigir a la opción o a la página web. Ustedes, en este caso, solamente la página está en inglés, simplemente la van a traducir como yo, clic derecho a traducir al español, y aquí ya la tenemos en español. ¿Qué es Hypertype? Como podemos ver, es una aplicación o una página web en donde esta página web va a escribir correos electrónicos con inteligencia artificial y se usa específicamente para empresas, esas empresas que tienen que comunicarse siempre por correo electrónico, que tienen diferentes listas de clientes, proveedores, etc. y siempre tienen que enviar correos electrónicos. Esta herramienta es perfecta. Porque como podemos ver, aquí dice que combina la inteligencia artificial y el toque humano para ayudarlo a usted o a su empresa a enviar correos electrónicos a gran velocidad. Como pueden ver, como ven aquí, no es una herramienta compleja. Se puede descargar y todo se hace automáticamente, obviamente, uno configurándolo de esa manera. Como pueden ver, ustedes, esta es la página web. Dice que todo trabaja en tiempo real y te va a proporcionar información en tiempo real, correos que te llegan, correos que envías, etc. Que tiene como una inteligencia artificial que piensa mejor que una persona. Y busca palabras o textos de tu empresa que sean personales de tu empresa y lo adaptan a la inteligencia artificial para responder a ese tipo de correos. Realmente, si ustedes entran en la página web, van a poder ver más a fondo todas las opciones que tiene esta página. Sincronizar los datos o los contactos de tu empresa. Ver el poder que toda la inteligencia artificial puede brindarte la información que tú necesitas para tu empresa, etc. Entonces, esta, por así decirlo, es la página principal de esta página web. Como les digo, ustedes, por favor, la pueden descargar y traducir. Una cosa importante de esta página web es que detecta o conoce todos los idiomas. Así que si tu empresa, no sé, o conoces a alguien que tiene una empresa en inglés que envía correos en inglés, esta inteligencia artificial también lo puede hacer en español. Como pueden ver, es plurilingüe, plurilingüe, como dice aquí. La página web es impresionante. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para poder empezar a utilizar esta página web? Como pueden ver, aquí dice solicitar acceso. Entonces, les va a pedir su dirección de correo electrónico. En este caso sería la de su empresa. Su nombre, su rol en la empresa, no sé, digamos, director de gerencia. No sé si se dice. Ustedes van a llenar todos esos datos. Colocan el nombre de la empresa. Y, obviamente, algún correo electrónico de algún cliente. Me imagino que esto debe ser para alguna, no sé, alguna prueba que quieran hacer, quizás. Entonces, ustedes van a colocar todos esos datos y luego, verdad, van a aceptar los términos y condiciones. Recuerden que esa inteligencia artificial y esta página web está más que todo recomendado para empresas que envíen gmails o correos de forma masiva. Entonces, vamos aquí a aceptar todo esto y lo vamos a solicitar acceso. Estamos que todo recomendado para empresas que envíen gmail. Aquí nos dicen que todo esto ha sido agregado con éxito a la lista de espera. Supongo yo que esta página web va a leer toda su información que ustedes colocaron aquí. Y por medio del correo electrónico personal que ustedes colocaron les llegará la notificación para poder empezar a utilizar esta página web. Bueno, como dice aquí abajo, ustedes van a tener que sincronizar sus contactos, verdad, o las personas remitentes de correos que son como las principales. También leí por aquí que ustedes van a tener que dar unas pequeñas informaciones a esta página web. Obviamente, como no sé, la dirección de la empresa, información sobre, por lo menos no sé si tienen un catálogo, sobre un inventario, información primordial o preguntas muy frecuentes que casi siempre puedan preguntarles a ustedes por correos electrónicos para que la inteligencia artificial trabaje por sí sola y pues toda esa información ya la tenga almacenada para poder dar respuesta rápida a cualquier correo electrónico. Realmente, esta me parece una muy buena aplicación para, repito, personas con empresas. Ya saben cuál es el link que ya pueden ingresar y pueden empezar a utilizarla luego de que, obviamente, les llegue el correo electrónico diciéndoles que, bueno, que sí fueron aceptados por utilizar esta aplicación. Y listo. Así que, bueno, chicos, realmente espero que este videotutorial o este tipo de tutoriales les vayan gustando porque va a ser bastante así basados en la inteligencia artificial. Y no olviden suscribirse, darme su like, compartir, comentar, todo lo que ustedes desean. Chau, chau.